La cerveza. Es una bebida de bajo contenido alcohólico, aquella bebida amarga que comúnmente los niños suelen repugnar, pero cuando pasa el tiempo se vuelve una delicia para sus papilas gustativas. Es una de las bebidas alcohólicas más conocidas a nivel mundial, y no solo conocidas, también de las más consumidas. Es por eso y solo eso que hoy te traigo cómo se hace la cerveza. No olvides suscribirte y activar la campanita, ya que de esta forma podrás enterarte cuando suba un nuevo video. La cerveza se fabrica con granos de cebada germinados u otros cereales cuyo almidón se fermenta en agua con levadura, y se aromatiza a menudo con lúpulo, entre otras plantas. Y claro, de la cerveza se conocen varios tipos con una amplia gama de matices, esto debido a las diferentes formas de elaboración y a los ingredientes utilizados, ya que claro, no son los mismos ingredientes, pero sí procesos similares. Generalmente se presenta con un color ambarino, con tonos que van del amarillo oro al negro pasando por los marrones rojizos. De hecho, a esta bebida se le considera gaseosa, ya que contiene CO2, disuelto en saturación que se manifiesta en forma de burbujas. Como ya sabrás, suele estar coronada con una espuma más o menos persistente. Su aspecto puede ser cristalino o turbio, su gradación alcohólica puede alcanzar cerca de los 30 volúmenes, lo cual es bastante para una cerveza. Aunque principalmente se encuentra entre los tres y nueve volúmenes. Históricamente, la cerveza fue desarrollada por los antiguos pueblos elamitas, egipcios y sumerios. Las evidencias más antiguas de la producción de cerveza datan de alrededor del cuarto milenio antes de Cristo. Fueron halladas en Godín Tepe, el actual Irán. Incluso las cervezas primitivas eran más densas que las actuales. Pero hablemos del proceso. La primera etapa es el malteado, etapa fundamental para transformar la cebada cosechada en malta. La malta es la que le da el color, aroma y gusto a la cerveza. Además que posee propiedades de gran valor nutritivo y medicinal. Nutrientes esenciales que colaboran con la incorporación de vitaminas, minerales y fibras. Otro de los procesos es la maceración. Se mezcla la malta y cereales con agua a temperatura progresivamente elevada. Las enzimas actúan convirtiendo el almidón en diversos tipos de azúcares y las proteínas en aminoácidos. Luego sigue el filtrado. En este se separan y eliminan los sólidos, la cáscara de la malta, y se recupera el líquido que pasa a denominarse mosto. Otra cosa es que las cáscaras retiradas se utilizan para alimentación animal. Después sigue el hervido. En este se esteriliza el mosto, se agrega y se extraen los compuestos amargos y aromáticos del lúpulo, proporcionando el aroma y amargo típico. En este punto se genera el color de la cerveza y se eliminan aromas desagradables para una cerveza. Después sigue la clarificación. En este se remueven los sólidos por sedimentación. Después sigue la fermentación y maduración del mosto. Las levaduras transforman los azúcares y los convierten en alcohol, gas carbónico, energía y numerosos subproductos que definirán el perfil organoléptico de la cerveza. Ya casi acabando, sigue la filtración. Esta es una última separación de pequeñas partículas como restos de levadura, proteínas que han quedado en el proceso. Y por último, pero no menos importante, es el envasado. En este ya depende más de los fabricantes, aunque la mayoría suele usar botellas de vidrio oscuras y libres de aire. Esto con el fin de conservar el sabor original de la bebida y también porque es un material 100% reciclable. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Hazme saber que te pareció el video con un like o de igual forma comentándolo. No olvides suscribirte y activar la campanita si aún no lo has hecho.